Estado de los Estados, donde la información de cada entidad se concentra. La noticia se vuelve de dominio público. ¿Cuál es la adicción más peligrosa para una buena conducción como ser humano? Y el debate se concentra en buscar la verdad. ¿Qué tanto las adicciones llegan a convertirse en genéticas? Estado de los Estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano. Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados 9 de la mañana.